¿Entiendes que no? ¿Eh? Siempre te digo las cosas y no entiendes. Ya te di cuántas veces te he dicho que te salgas. No, no, es no. ¿Oíste? Vete de aquí. Váyese de aquí. ¡Grosero! ¡Mal educado! ¿Si me estás oyendo o te estás burlando de mí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me ves así? ¡Qué baboso! ¿Qué? 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 Gracias.